Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El pasado mes de septiembre, el nombre de Margot Robbie se volvió tendencia después de que una galería de fotografías de ella, supuestamente angustiada, circulara en las redes sociales. En las instantáneas en cuestión, Margot se podía ver caminando en la vía pública, con un semblante abatido, y en una en particular parecía llevarse una mano a su rostro como si se encontrara limpiándose una lágrima. En ese entonces, los medios aseguraron que las imágenes habían sido tomadas mientras la estrella salía de la casa de Cara Delevingne, quien hasta donde se sabe es una de sus mejores amigas. Y ya que hasta poco antes, la modelo había estado exhibiendo un comportamiento bastante errático, de inmediato surgió la teoría de que Margot había estado llorando por su colega. En contexto, por si te lo perdiste, Cara hizo sonar las alarmas por primera vez el pasado mes de mayo, después de que mostró una actitud bastante rara durante su paso por la alfombra roja de la Galamette. Más tarde, ese mismo mes, la estrella de las pasarelas volvió a atraer una gran atención sobre sí tras acompañar a Megan Distelion en una alfombra roja, ya que en esta pareció acosar no solo a la rapera, sino al resto de los asistentes al hacer cosas como jalarle el vestido a su acompañante o tirarse al piso para tomar fotos. Aunque lo más consternante llegó meses después, cuando la también actriz fue vista caminando descalza en un aeropuerto de California, ocasión en la que además de mostrarse con una apariencia sumamente desaliñada, lució inusualmente frenética y errática. Entonces, tomando en cuenta que solo días después de su extraño avistamiento en el aeropuerto, Margot fue sorprendida con los ojos llorosos, justo de supuestamente haber visitado a su amiga, la teoría de que Robbie se encontraba destrozada. Tras haber visto a Cara en condiciones terribles, se fue hasta las nubes y despertó una gran preocupación por el bienestar de la modelo. No obstante, pese al gran alboroto que se armó, en ese entonces ni la una ni la otra se refirieron públicamente al asunto. Pero ahora, Margot Robbie finalmente ha explicado lo que hay detrás de aquellas imágenes supuestamente destrozada que le dieron la vuelta al mundo. Durante una nueva entrevista con Vanity Fair, Margot dijo que poco después de que las fotos de su llanto se hicieran virales, recibió una llamada telefónica de su madre, quien estaba muy preocupada tanto por ella como por su amiga. Y así fue como descubrió lo que los portales y redes estaban diciendo sobre ellas. Según Margot, tras escuchar a su progenitora, le aseguró a esta que tanto ella como Cara se encontraban bien, y luego procedió a explicarle qué era lo que estaba sucediendo. Así pues, en este encuentro con la prensa, Robbie ha dicho que de entrada, contrario a lo que aseguraron todos los medios, las imágenes en las que se le apreció llorando, no fueron tomadas en la casa de Cara, sino afuera de un hospedaje que ella había contratado en esas fechas. No estoy en la casa de Cara, estoy afuera de un hospedaje que había alquilado por 5 días. Y no, no estaba llorando, recordó la famosa haberle dicho a su mamá. Pero entonces, si no estaba llorando, ¿qué la llevó a hacer todas esas muecas que muchos identificaron como de tristeza? Bueno, pues según Margot, su incomodidad visible fue el resultado ni más ni menos que de un cabello que se le había metido en el ojo. Tenía algo en ese momento en el ojo, y estaba tratando de agarrar mi máscara facial, de sostener una taza de café, y no podía sacarme un pelo de mi ojo, ha dicho la estrella de Escuadrón Suicida, poniendo fin a los rumores. Desde su último extraño avistamiento en el aeropuerto, Cara Delevingne ya ha hecho varias apariciones públicas, en las que se le ha podido ver totalmente bien, por lo que es posible que la preocupación de los fans haya estado infundada. Hace unos meses, en una entrevista con Jimmy Fallon, la supermodelo abordó los rumores sobre su extraño comportamiento, y al respecto aseguró, la gente me encuentra un poco rara, pero yo así soy, extraña. Dijo, como siempre cuéntanos tú qué opinas. Luego de saber todo esto, ¿crees que de verdad, como ha dicho Margot Robbie, el asunto fue simple y sencillamente, un malentendido? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Suscríbete!